Señora Presidenta de este Consejo de Liberantes, estimados debiles concejales de nuestro departamento de San Rafael, a los señores ministros del gobierno de la provincia que nos acompañan, a María Naturi, a Véctor Ibáñez y a Maris Ló, a los legisladores nacionales, una vez Fernández Agastri y Omar, a los intendentes que hoy nos acompañan, a Jorge Estefani, a Roberto Riggi, a Martín Abreu y a todos los legisladores provinciales, ex gobernador Celso Jaque, a todos los presentes representantes de entidades intermedias, y a miembros de la Fuerza de Seguridad, representantes de la Justicia Federal y Provincial, a todas las entidades que se encuentran hoy en día. Vengo hoy a cumplir con la reglamentación y las formalidades que tiene la ley para asumir como intendente. Pero no puedo dejar de aprovechar la presencia de todos los que están los presidentes aquí, en el Público General, todas las entidades, la fuerza de San Rafael, en sumar de 700 entidades intermedias que están aquí presentes. que es el gran montón de nuestro proceso de avance que hemos venido cumpliendo, representantes de sectores médicos, de instituciones médicas, y también, por supuesto, a los amigos, a los compañeros, a los militantes, que, por tanto, nos acompañan para que podamos llevar adelante todas las políticas públicas que llevamos hacia adelante. ¿Cómo no aprovechar este momento para empezar con una agenda pública que nos unifique a todos? En más o menos oportunidad nos hemos reunido y creo que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestro departamento. Es la gran fortaleza institucional de cómo la comunidad, a través de muchas entidades intermedias, nos representan actividades de bien para todo el departamento. ¿Cómo no tener en cuenta esa fortaleza para avanzar, para soñar, para creer, en el San Rafael que tenemos por delante? Hay todos los procesos que hemos estado viviendo estos cuatro años que han pasado. Vengo aquí a asumir mi tercer mandato como intendente de San Rafael. Y el quinto mandato del equipo político al departamento que ha venido llevando adelante el desarrollo de este departamento. La verdad que tengo que decir que en este tiempo he sido un privilegiado porque yo no tuve problema de herencia. Yo recibí un municipio que había resuelto los problemas estructurales que tenía la ciudad que en el año 2003 solamente el 40% de la ciudad tenía red por la calle y había que llevar adelante una transformación que era incómoda porque eso significaba romper media ciudad y todas las calles. porque recibí esa solución que me permitió a mí avanzar sobre el urbanismo de manera rápida y precisa porque también encontré el municipio con una solución clara con respecto a la erradicación del basural de la Toclina que en otros municipios pone un gran problema si resulta un gran pasivo y va a haber que pedir créditos internacionales para resolverlo. Nosotros los arrafalinos no tuvimos ese problema. Entonces, en ese sentido, en estos años nos hemos marcado una agenda ágil, movidiza, profunda, tratando de descubrir todo lo inmenso que es nuestro departamento. Pero estos últimos cuatro años no han sido fáciles. no han sido fáciles. Estos últimos cuatro años hemos tenido que abarcar en una situación muy compleja. Pero decidimos seguir adelante, decidimos impulsar políticas activas que nos llevaran a que el municipio se fortaleciera. Siendo muy celoso de nuestra administración, de nuestra economía, de nuestras finanzas. Y de esa manera hemos podido llegar hasta aquí. Espero y tengo una expectativa en estos próximos cuatro años muy grandes. La expectativa de que la macroeconomía mejore, de que nos resuelva los problemas que también llegan al municipio con una caída notable de la declaración y teniendo que afinar y teniendo que afinar números y teniendo que aplicar una agenda ética y moral de prioridades. Desde el mes de agosto que vengo dialogando con muchísimas entidades intermedias que tienen en su agenda la inercia de los años buenos donde se han venido desarrollando actividades muy importantes para San Rafael. Yo he venido trabajando con ellos para convencerlos de que la agenda hoy tiene que tener prioridades éticas, prioridades morales que tienen que ver con los que tienen más necesidades, con los que tienen problemas, con los que no pueden cubrir el pago de sus impuestos, con los que no pueden sostener el nivel de vida digna, los que han perdido el trabajo. Y esa es una instancia que si pretendemos ser una sociedad mejor no podemos ser una sociedad insensible y la sensibilidad empieza por todos nosotros. Durante todo este tiempo le he pedido a mis funcionarios que están permanentemente alegados a los problemas más difíciles nuestras áreas de derechos, nuestras áreas de desarrollo social, nuestras delegaciones que no pierdan la sensibilidad el estar todos los días cerca de ese tipo de problemas muchas veces nos hace perder la sensibilidad. Les he pedido que no se convierta en parte del paisaje, que encontremos soluciones rápidas y eso es muy complejo cuando se está solo. Anhelo fervientemente que la macroeconomía mejore la mano del nuevo presidente y que podamos articular mucho mejor con el nuevo gobernador que se comprometió a eso al que le agradezco haberme visitado hace poco para ponerse a disposición para poder articular medidas necesarias entre la provincia y el municipio de la nación. Hoy es ese tiempo. Durante estos años priorizamos trabajar en la agenda de entidades muy fuerte y fue para inventar la grieta que pudiera surgir entre nosotros para que los problemas nos encuentren trabajando y no discutiendo. Había hasta hace poco periodista que me decía en San Rafael la grieta sí, la grieta está. Lo que pasa es que la estamos dejando en costado para seguir adelante y de eso se trata. De eso se trata. Quiero decirles que anhelo en estos próximos cuatro años continuar con la senda del sostenimiento de las políticas públicas que transformas aquellas que siempre digo aquellas políticas públicas que transforman son las que tienen visión de largo plazo pero que se proyectan y se diseñan en mediano plazo y se ejecutan en corto plazo. Y ese ha sido el ámbito de lo que abrazamos. De la misma manera que ninguno de los intendentes que pasamos desde llegada a la democracia trabajando para que la marca San Rafael siga creciendo en función del turismo que nos ha hecho mucho bien una política de Estado que ninguno de los intendentes que pasó aflojamos en ese sentido y lo hemos logrado. Y así como eso la política ambiental del mejoramiento del residuo hoy para continuar con aquella necesidad de la generación de la topija que nos ha llevado mucho tiempo encontrarle una operatividad eficiente porque éramos de los primeros que estábamos trabajando en vertederos controlados hoy ya en San Rafael 17.000 lugares clasifican sus residuos en la primera etapa de clasificación. Eso lo lograron ustedes eso se logró en los colegios eso se logró con nuestros migrantes picando casa por casa eso se logró con nuestros ediles también caminando casa por casa anhelamos llegar a los 50.000 lugares que tenemos y parte de estas políticas deberían un plazo debemos seguirlas llevándonos adelante consistentes y perseverantes en ese sentido como lo hicimos en el turismo Mariana lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a articular en ese sentido para trabajar mucho igual que con el ministro de infraestructura le vamos a pedir tantas cosas ministro si usted supiera todo lo que le vamos a pedir pero en el anillo de que podamos tener una relación virtuosa que estos últimos tres años nos pudimos tener en función de que lo importante en esta etapa de lo que estamos en la gestión pública en mi caso mi última gestión como intendente no quiero perder un día ustedes saben en la gestión pública los días pasan más rápido las hojas del almanaje se caen más rápido entre que procedemos nosotros debemos intentar que nuestras ejecuciones sean así y que esas políticas públicas sean respaldadas por políticas militantes partidarias si debe ser así y ese es el cambio esa es la modificación que la política partidaria no sea para juntar votos sino sea para respaldar políticas públicas que se lleven en el tiempo y que se manejen de esa manera yo quiero porque este es un discurso donde tenemos que hablar de palabras que ya he mencionado como le dije forma parte de un equipo político que tiene un gran compromiso un compromiso de hombres que forman parte del gobierno y otros que no que nos ayudan desde otras áreas desde otros lugares ese equipo se ha venido renovando modificando ha venido cambiando no solamente en las personas sino en las ideas y en los proyectos y creo que en eso se resumen tres palabras claras hemos convocado a nuestros jóvenes permanentemente muchos jóvenes que se sumen a este equipo de trabajo que trabajen con nosotros y que adquieran el compromiso de las políticas públicas del futuro y ahí están las tres palabras clave que yo encuentro en este momento el compromiso el equipo y el futuro ¿hacia dónde vamos? ¿hacia qué queremos? necesitamos un equipo que tenga alta nivel de eficiencia hoy día la gestión pública requiere eficiencia y en ello tenemos que superarnos día a día hace cuatro años en la plaza San Martín yo llego orgulloso a decirles que en esos cuatro años habíamos llegado a 976 cuadras de asfalto lo que era un récord histórico y hoy puedo decir que en estos cuatro años que hoy terminan llegamos a 1676 cuadras y nos seguimos superando a nosotros mismos ese es el objetivo que estos cuatro años sean mejores que podamos que podamos agradecernos a nosotros mismos tengo la voluntad de hacerlo de que me acompañen y no me quiero olvidar todo esto que hemos hecho en la facto está siendo invitado por la Universidad Tecnológica Nacional si por ahí está Gocha seguro se lo quiero agradecer al ingeniero Pesana para nosotros el Gocha Pesana porque la Universidad ha trabajado muchísimo en que logremos los estándares de calidad los mejores los estándares de calidad y así con el resto de todas las instituciones obras que se pueden construir juntos acciones políticas que se pueden hacer juntos y no es un eslogue de campaña quizás siempre es una utopía pensar que en todas las entidades podemos encontrar una agenda común hemos hecho dos reuniones tan concurridas como esta reunión donde intentamos buscar una agenda en común entre todas las entidades para darle la potencia que se necesita y muchas veces eso es utópico no nos podríamos tener a las 800 750 el día tendremos a 200 pero eso le da a San Rafael la fuerza institucional muy importante porque las políticas públicas de largo plazo descansan en las instituciones y eso para mí es muy valioso porque nosotros estamos de paso quiero decirles que en este tiempo hemos adquirido experiencia hemos ido encontrando una sociedad que dinámica que se modifica que se transforma que tiene nuevos sistemas de comunicación y ahí estamos nosotros tratando de mantener los mismos objetivos tratando de compartir nuestros deseos y hacer propios los deseos de otros yo no quiero iluminar todo lo que hicimos en estos cuatro años porque los hartamos a todos ustedes durante la campaña diciendo lo que habíamos hecho hoy es un momento para mí donde ustedes nos han dado el honor de seguir cuatro años más y lo quiero agradecer sinceramente es un gran honor poder ser intendente de mi pueblo de nuestro pueblo de nuestro querido San Rafael nunca he tenido el deseo de la carrera política siempre he querido estar en lugares donde podamos transformar y creo que San Rafael lo ha logrado no lo hemos logrado nosotros lo ha logrado San Rafael quiero agradecer a mis colegas intendentes que me han acompañado mucho que hemos discutido Roberto Martín Aveiro no está Jorge Omar Jiménez aquí que dejó de ser intendente está Flor que recién asume pero quiero agradecer a todos ustedes que me acompañaron en este tiempo a todos ustedes que que se llegaron al municipio a generar propuestas que muchas veces se encontraron con una rigidez necesaria de parte nuestra que estamos concentrados y ahora adelante nuestros objetivos creanme que estoy más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer creanme que tengo más fuerza que nunca muchas veces me dicen no te cansás no me puedo cansar de lo que me apasiona y creo que tengo un equipo maravilloso un equipo de hombres y mujeres que nunca se cansa que no tiene sábado que no tiene domingo un equipo de concejales de legisladores que los convoco cualquier día y a cualquier hora que me perdonen las esposas y los esposos yo sé que por ahí un domingo a la tarde convocar al gabinete pero nunca recibí una queja sino todo el apoyo que se necesita ahora decirle a los amafelinos que están acá que tengo el deseo inmenso de que podamos estar orgullosos del San Rafael que tenemos que nuestra macroeconomía pase un momento muy difícil lo sabemos pero que no nos podemos quedar en queja que muchas de las entidades que durante mucho tiempo se quedaban en la propuesta se hayan sumado a trabajar con nosotros sobre todo mi nuevo reconocimiento para la sociedad rural y para todos los productores porque estos tres años últimos me acompañaron en una locura autópica que era generar una industria una pulpera que estamos ingresando al tercer año operativo y esperamos que este año de producción sea tan o más exitoso que los dos que pasaron decirle que gracias por toda la comprensión la comprensión es cuando tuvimos que decir que no o tener que pedir que nos esperen gracias por todo el apoyo por lo que me han ayudado a seguir adelante gracias por haberme elegido para estos cuatro años no quiero dejarme agradecer a ninguno quiero agradecer a mi hermano mar que ha sido muy generoso que siempre está a cualquier hora para respaldarme y que me ayudó mucho quiero agradecer a mi madre que siempre está presente y que es dura conmigo a veces en los juicios que me hace con respecto a la cuestión quiero agradecer a mis hijos que no solamente porque siempre los funcionarios hablamos de nuestras ausencias yo quiero decir que a veces tienen presencias de mala calidad porque cuando estoy con ellos muchas veces la mirada está perdida no contesto sus preguntas porque alguna preocupación nos tiene complicado mis compañeros intendentes y los que han sido intendentes saben de eso quiero agradecer a la mujer que me cuida todos los días la doctora ella me cuida permanentemente me reta no voy a dejar comer lo que me gusta quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí la presencia de todos ustedes la interpreto con un apoyo de siempre que cuente con este servidor público que voy a hacer todo el esfuerzo con el que he venido haciendo que no voy a aflojar que no voy a aflojar en ningún minuto porque Santa Fe tiene que ser la mejor ciudad del país que me perdonen los intendentes que están aquí yo quiero que Santa Fe nos estamos orgullosos y que sean mejores departamentos que cada habitante del distrito sienta el orgullo de vivir en un gran distrito que seamos parte de nuestra familia de la gente cuenten conmigo muchas gracias gracias a todos el vivo permanente el pueblo vivo de mi hijo espero que se esté mirando aquí y que nos traen todos los días muchas gracias gracias